El director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Eduardo Hernández, recalcó las acciones del gobierno federal en atención a rezagos sociales, con el fin de atender la infraestructura escolar y disminuir la brecha educativa, a través del programa Escuela Digna. Los indicadores refieren que los alumnos que asisten a clases en planteles dignos, elevan su aprovechamiento académico. Es pues una realidad que nuestro sistema de infraestructura escolar no depende exclusivamente de los recursos económicos, honrando tres líneas fundamentales que el presidente Peña Nieto ha establecido como política de gobierno. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.